Estas son las 8 de ángulo informativo del 28 de abril. Dos violaciones sexuales en esta semana. Una fue de un padre a su hija de 15 años en Santiago Papasquiaro. Está detenido. La otra ocurrió en la capital de Durango. Unos jóvenes bebían alcohol. La chica dormitó y el varón se aprovechó de ella. Se encuentra prófugo. Recrudeció la violencia infantil durante esta semana. Son siete los niños que se encuentran en resguardo. Algunos de Santiago Papasquiaro y otros de la capital duranguense. Informó la directora del DIF estatal, Rocío Manzano Chaides. Aprueba el Tribunal Electoral retirarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero, a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, la de Michoacán. Es un golpe a la democracia el retiro de candidaturas de aspirantes de Morena, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pidió a la población aceptar el resultado y no engancharse. Atípica la sequía en Durango. Se reunirán todos los elementos para cumplir los lineamientos de una solicitud de declaratoria de emergencia y poder recibir apoyos federales ante la eliminación del Fonden. Declaró el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres. Realizan reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil. Es catastrófica la situación en Durango, con una sequía similar a la del 2011, lamentó el diputado Carlos Maturino. Se estima que pueda perder el 20% del lato ganadero. Debemos encontrar cómo enfrentar esta realidad. Decidió la CTM no realizar el desfile conmemorativo del 1 de mayo para proteger a sus trabajadores, sus familias y a los duranguenses sin poner en riesgo la salud de nadie ante la pandemia, informó su dirigente Ricardo Pacheco. El estesismo sacudió el noreste de la India con una magnitud de 6.4 grados en la escala Richter. Hasta el momento no se reportan víctimas, pero el país ya se encuentra en una crisis sanitaria por el alarmante aumento de contagios y muertos por el COVID-19. Funerales Hernández presentó